¿Qué podemos hacer? Yo a mí me gustaría cuando me llaman de los ministerios, que no me llaman, porque tengo que llamar yo, porque cuidado, seamos claros, nos han atizado cuatro reales decretos ley en menos de dos años. Cuando la figura del real decreto ley es una figura extraordinaria que tiene el gobierno para en casos de emergencia poder legislar rápidamente. Evidentemente, yo creo que cabe concluir que el sector farmacéutico no es un sector, o el sector sanitario, perdona Daniel, pero no es un sector prioritario ni estratégico para el gobierno y nos lo están demostrando cada día. Yo, si me llamaran el ministro de Industria, o la ministra de Sanidad, o el ministro de Economía y Competitividad, o el de Hacienda, a mí me gustaría, como presidente de Farma Industria, a lo mejor a mis colegas de Farma Industria no les gusta, que me digan, mira, vamos a ver, vosotros sois un sector estratégico, porque invertís, sois el sector que más invertís en innovación, el 22% de toda la innovación que se hace en España, y también exportáis, somos el sexto sector exportador de España con 10.000 millones de euros. Pero mira, tenéis que hacer los deberes, y vuestros deberes van a ser, no os vamos a bajar los precios, porque ya tenéis los precios más bajos de Europa, estamos el 23% por debajo de la media europea, pero tenéis que conseguir que en tres años, o en cuatro años, en lugar de exportar 10.000 millones, exportéis 20.000 millones desde España. O que en lugar de invertir 1.000 millones en innovación, invertáis 2.000 millones en innovación.